Yo pensé que un mejoral podía curarme de gran dolor Yo pensé que un mejoral podía curarme de gran dolor Pero él me va a curar, si es una pena de amor Pero él me va a curar, si es una pena de amor Las aves cambian de nido cuando consiguen un lugar mejor Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo En cuestiones de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere, yo soy yo a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere, yo soy yo a la que me olvida Oye, mi polaco, si va con su dolor Pa' el baile, pa' el baile Puro palatal ¡Oye! ¡Oye! El hombre que trabaja y bebe Que es locoza la vida, y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere, ay Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve Todo el que tenga, si tiene, que se lo cose bastante Gose lo más importante, goce de buenas mujeres, ay Que es tarde o temprano muere y su piel, no sabe que se lo hace Que es tarde o temprano muere y su piel, no sabe que se lo hace Están pendientes en la parte, tierno, cuñado y hermano Pobrecito finado, ni una bóveda le hacen, ay El que trabajó bastante se lleva, la tristeza y el guayabo El que trabajó bastante se lleva Tengo un Chevrolito que compré, va a ir a Maracay o a negociar Pobrecito alante, te aparté, el que me pida un brujo, va pa' atrás Que nadie en el mundo te dará un cariño tan grande como yo Para que vea a mi negra, que es verdad, recobre tu chiste y vámonos No vayas a olvidar el rico, el guayabocito aquel que yo quiero Porque después la gente puede apuntar el fajor A punta del fajor A punta del fajor ¡Fuí! 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 Y Fernando Romero de Bogotá